Con macetitas, a veces hay macetitas que en vez de plantar una planta o una flor que hace bonito, pues nada, te pones allí unos cuantos tomates cherry, un perejil, sabes que compramos el perejil, pues una plantita de perejil, por ejemplo, otra plantita de romero, y así con un mini huerto en una terracita pequeña, nada, con dos metros cuadrados, por ejemplo. Y esto mucha gente lo tiene, aunque estés en la ciudad, ¿sabes? No hace falta tener un terreno, vivir en horas afueras, ni nada. Eso lo puedes hacer en casa, tú mismo. Y es importante, la verdad, hacer cositas así. Y bueno, pues nada, de momento creo que eso es todo. Y ya en otro vídeo os seguiré enseñando más cositas y comentando más cosas. Y bueno, la verdad es que me gustaría saber qué opináis y si tenéis algún huerto, algún sitio así donde podéis hacer vuestras hortalizas, vuestras verduras o vuestros frutos, me gustaría, pues nada, que me comentáis si queréis vuestras impresiones, si me enviáis alguna foto, lo podéis enviar a lilimonef.com. Y nada, yo estoy encantada. A veces recibo correos de gente que la verdad que no me puedo quejar porque tengo las personas que me seguís, muchísima gente, sois adorables, la verdad. Muchísima, no, todo el mundo. No hay nadie que me hable. Todo el mundo me habla con cariño, con entusiasmo y recibo, la verdad, que muchos más por privado que públicos, pero que estoy muy contenta, la verdad, por vuestro apoyo y vuestro cariño. Así que nada, si queréis comentármelo, tanto por privado como por público, pues estaré encantada de saber de vuestras cositas, de saber que os estáis cuidando, que estáis haciendo cositas naturales en vuestra casa. Y nada, si queréis, pues nada, me podéis mandar también vídeos, me podéis mandar fotos, me podéis mandar lo que queráis. Y yo, si recibo material y voy acumulando, pues puedo hacer un vídeo con las cosas que me enviáis y os voy a comentar y os voy a poner vuestro nombre y una dedicatoria. Así que nada, espero que vamos haciendo cositas juntos y sigamos aprendiendo, sobre todo. A ver si me podéis enseñar alguna cosita, algún truco o alguna cosa que no sé y nada, eso es lo bonito, ¿sabes? Y bueno, pues nada, por último, pues me gustaría contar con vuestro like y vuestra suscripción, si aún no lo estáis suscritos y nada, de nuevo, mil gracias y un fuerte abrazo, chicos. Espero, nada, que os pueda volver a enviar otro vídeo en breve y nada, que os quiero muchísimo. Chao, amores.